Una delegación rusa sufrió numerosas magias cuando fueron atacando los voces. Los muertos de la base de Castoria ascienden a 158 y hay más de 200 heridos. Varias explosiones en lo que parece ser un ataque químico hacen creer a la policía que... El club le inculpa a Zikistán de un ataque que ha calificado de brutal e injustificado e insta a los dirigentes mundiales a denunciar al FLU por ser una organización terrorista. Hace años que Zikistán es un foco de terrorismo. ¿Y qué se ha hecho al respecto? Absolutamente nada. El FLU campa a sus anchas y perfectamente podrían tener armas apuntando a Moscú. ¿Cómo sabemos si estamos a salvo? Dames y señores, nuestro avión terminó el número de pasadas. ¿Pueden cerrar la rueda? Comenzamos el servicio de comida. Disponen de una carta con el surtido de productos. ¡Bonita familia! Gracias. ¿La familia lo es todo? Sí. Mi hija cumpleaños. Su hija rabia. ¿Cómo sabe? Su hijo, Tarik. Y Khalid, su marido. ¿Nos conocemos? Yo te conozco a ti, Samara. Eras soldado del FLU. Contra los rusos. Sí. Hace años. Hace mucho. Escúchame, innuables. Vamos a secuestrar este avión. La tripulación, los agentes, son de los nuestros. Y tú también. Por Urzikistán. Vamos. ¡Arriba! ¡Más! ¡Tiene un arma! ¡Un más grande! ¡No este alumno! ¡Agente federal, suelte las armas! No, no, no. Por favor, hay más. ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Vamos! ¡No! 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 Vamos a descender. Dame el chaleco. Hola, Samara. Lo has hecho mejor de lo que esperaba. ¿Quién te crees que eres? Aquí. La importante eres tú, Samara. ¿Qué es esto? Historia. ¡Quítamelo, pedazo de hijo de puta! ¡Shh! 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 ¡Es un terrorista! ¡No! ¡Eres una rebelde alentada por Farah para luchar contra Rusia! ¡Luchas por la libertad! ¡Eres ruso! ¡El avión está lleno de rusos! ¡Vas a matar a tu propia gente! Yo no los mataré. Serás tú. Estamos a ocho mil pies. Por Urfikistan, por tu familia... ...Saman. ¡No quede rato! ¡No quede rato! ¡No quede rato! Pues no lo puedes. ¡Cógame! ¡No quede rato! ¡No quede rato! ¡No quede rato! ¡Tenemos que desactivar la bomba! ¡Estoy! ¡Deberían ser fácil! ¡No quede rato! ¡No quede rato!